Hola amigos, les traigo la secuencia o la primera parte del video del que mataron a garrotazo a los policías sandinistas ayer. Y es que hace como tres días salieron juntos estos dos videos, el que les traje ayer y el que les voy a poner ahorita. Pero todavía en realidad no se sabe si son parte del mismo arresto, del mismo homicidio o este es otro incidente que sucedió con los policías sandinistas. Les voy a poner este video y para que ustedes vean como es de profesional nuestra policía, como es los mecanismos que ocupan, que la verdad dan lástima, dan pena. Y después les vengo a hablar más acerca del video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ustedes pueden ver, ahí hay una buena pelota de policía. Hay seis primero, después se acerca una mujer policía, son siete. Después se acerca otro al final, son ocho, más el que está grabando, son nueve policías para un delincuente con un cuchillo. Desde ahí ya comenzamos mal. Imagínense si ya les cae una verdadera banda criminal. Bueno, pero hablando más acerca de estos mecanismos y estos procedimientos que ocupan los policías sandinistas, vean que en realidad no les enseñan nada en la academia. Porque ahí por ningún lado, y miren que son varios segundos del video, se ve que ocupen mecanismos de persuasión contra el presunto delincuente, que solo tiene un cuchillo, no tenía ni siquiera un arma. Entonces vean, los policías sandinistas actúan como pandilleros. Realmente esa es la formación que le dan en la academia sandinista de policía y de formación de pandillas. Porque cayeron a molote, cayeron en una sola pelota, todos delante de él. Pero lo conveniente sería de que otros dos se fueran a los extremos y otros dos atrás y cuatro adelante. Y ahí sin necesidad, tal vez de uno o dos disparos, lo hubieran neutralizado al presunto delincuente. Vean que le tiraron, no sé si fueron cuatro o cinco disparos. Desde ahí tengan la idea de que ellos no sabían qué hacer los policías sandinistas. Lo primero que se les viene a la mente es disparar. Pero yo les recuerdo que la policía está para prevenir, no para asesinar a los delincuentes. Entonces yo no sé, pues realmente si les ponen este video en la academia sería excelente para que le demuestren que cuando salen se refleja que no aprendieron nada, que no le enseñan nada a todos estos cadetes de la academia. Porque en realidad les cuento que si estos son los que nos protegen, ahí se ve el reflejo por qué Nicaragua ahora es más violenta que El Salvador. Porque hasta ese punto hemos llegado. Y lo otro que les quiero decir, que lo que decía el delincuente, si ya le pagué los reales, ya le di los reales a él. Y hablaba también de una moto. No sé si es que este delincuente le había robado la moto con los reales a otro o algún tipo de altercado. Pero parece que por ahí surgió todo. Entonces miren cómo este simple hecho lo hicieron grandísimo los policías sandinistas. No supieron cómo actuar porque esto es un altercado de carretera. Ahora imagínense un secuestro. Ahora imagínense un atentado. No saben qué hacer. Y yo les digo que ahí como ven andaban varios antimotines. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las herramientas de los antimotines? ¿Dónde están los cascos? ¿Dónde están los escudos? ¿Dónde están las tonfas? Que creo que así le llaman al garrote que ocupan. ¿Dónde están el gas pimienta? ¿Dónde están las pistolas eléctricas? Que en realidad yo no sé si tienen eso los policías sandinistas. En fin, lo que les quiero decir es que ahí prácticamente eso fue una pelea de barrio. Eso fue una pelea callejera. En donde esto lo podemos ver prácticamente en cualquier barrio de Managua, entre pandillas. Pero la verdad nunca me esperé que prácticamente dos videos se desmontara. Todo eso que nos quieren hacer creer los medios oficialistas que tenemos una policía profesional. Si esto le llaman profesionalismo, en realidad no quiero saber cuáles son los peores policías sandinistas. La verdad me encanta traerles estos videos para que vean quiénes son los que nos protegen. Que lo primero que se les pasa por la mente es disparar. Ahí no aplican ningún tipo de técnicas, ningún tipo de psicología, ningún tipo de persuasión. Y pues realmente lo único que nos queda es criticar. Porque como sabemos ellos son absolutos en cualquier parte del mundo, todo este grupo de policías le hubieran dado de baja. Porque ahí quedaron en ridículo todos estos policías sandinistas. Aparte, no aplicaron ningún método conveniente y adecuado. Si estuviera así, o no sé, ahí nomás vámonos a Costa Rica, pues ya estuvieran sin trabajo todos estos delincuentes uniformados. Pero no les va a pasar nada aquí, más bien les van a dar un reconocimiento, alguna medalla y pues el tema lo van a sepultar. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.